¡Vamos! ¡Josmery! ¡Josmery Toledo! Es la primera eliminada del día de hoy. Su equipo decidió que no continúe rumbo a la gran final. Así empiezan los cambios en esta guerra. Ningún guerrero puede hablar. Bueno, situación complicada definitivamente a todos. Hay esto como un baldazo a agua fría. Josmery, lamentablemente, es la primera eliminada. La producción desde la semana pasada anunció cambios. Y estos cambios definitivamente son radicales. Y hay un eliminado, y en el caso de los combatientes, es Josmery. La verdad que es una situación complicada para absolutamente todos. Nosotros no teníamos ni idea de lo que iba a suceder. La producción anunció cambios radicales en el programa a partir del día de hoy. El equipo de los combatientes decidió que Josmery no continúe en carrera hacia la gran final. Gracias, Josmery. Gracias, Josmery. La verdad es una pena. Siempre va a dar pena que alguien se vaya. Pero, si se quiere llegar a la final con los mejores, la decisión entonces la toman los mismos combatientes en este caso. Y lo mismo pasará con los guerreros. No se va. Y qué pasa. A ver. Qué. Estamos viendo a Josmery que se está acercando al camerino a recoger sus cosas. Eventualmente, se estaba retirando ya de Pachacamac. Pero cualquiera de ustedes pudo haber sido el único de la tabla Pero usted está por votar a dos personas piezas muy importantes para el programa Uno se va y otro se queda, es ilógico Se elimina a una persona y usted perfectamente sabe que estas son las reglas del fútbol Bueno, personalmente por los años que tengo en competencia Creo que usted está a punto de perder a una pieza muy fundamental Tanto Michel como Zahí Por una tontería que es solamente un circuito Lo tengo clarísimo, señor Alejandra Y este es un riesgo de poder Terminó el tiempo, señor Cardoso Mira, hace terminó el tiempo Yo te agradezco todo el tiempo que me diste Yo solo te voy a pedir dos cosas Alejandra, no sal del micrófono, por favor Porque va contigo Antes de ti solo quiero responder una cosa a Rosángela Rosángela, si estuviera tú ahí arriba me iba a ser fácil No demoraría ni tres segundos a eliminarte Porque te crees buena, pero está ganando las más débiles Competiste con la chica lesionada Entonces me pondría fácil Tú tendrías que estar ahí No Zahid, no Michel Soifer Ay, hablaste Te encanta el show Ese Rafael Cardoso El show Ayer, lamentablemente Yo no estuve bien No estoy bien de salud Pero estoy aquí Como siempre, nunca estuve bien Estoy aquí No estoy con mi berrinche Que no lo hago Porque simplemente No eres capitán Por eso ayer yo voté por ti Porque realmente Te crees que Que tiene que ser capitán Que porque eres el rating del programa Que eres el show Eres indispensable Rosángela, por poco Tiene el puesto asegurado Mira quienes están adelante Michel y Zahid Así que Próximamente puedes estar tú adelante Y quien defina Pueda ser yo Hijita, te voy a decir una cosa Tras mío tenía cuatro o cinco personas A ti, tú Fues de la penúltima Tuviste con un pie Ahí arriba Un piecito Y te eliminaba Seguro Producción, por favor Le pido Que lleves al señor Rafael Cardoso Al fondo de la batalla Y termino, por favor Alejandra Por favor Termino acá Termino acá Alejandra Baigorria Te deja en tu mano Me pide disculpas Deja el ego de lado Deja el ego de lado Me pide disculpas Y asegura el trabajo de tu novio De tu futuro esposo Como dijiste Me pide disculpas Deja el ego de tu lado Señor Cardoso No le voy a aceptar Que usted Venga a condicionar A ninguno de los participantes Eso es muy bajo Eso es un chantaje Ok O sea Bueno, ahí está Aparte Aparte, ¿qué autoridad tienes tú aquí? Ninguna Para que vengas a decir lo que tienes que hacer Ninguna Entre tú y yo Eso no es del programa Si fuera entre tú y yo Me lo dices afuera No me lo dices acá en el ciclo Ahora Estoy hablando frente a Michelle Que es aquí mi mejor amiga Y te estoy diciendo Deja el ego de lado Me pide disculpas Y asegura el asaí En el programa Michelle Debería estar escuchando Señor Rafael Cardoso Está negociando Señor Cardoso Le voy a remitir Alejandra Aquí Señor Cardoso Escúchame bien Aquí Nadie condiciona a nadie Pero entonces Yo Todos estos lugares Señor tribunal Estoy poniendo Yo quisiera Es eliminado Esto es guerra No me parece Que pierdan A un competidor De ese nivel Porque no van a encontrar A Cian 50 casting No van a encontrar A ninguno como él Y yo pienso Que él se merece quedar Y por eso Yo quiero darle mi puesto Y que sea yo la que me vaya Porque él va a dar mucho más Por el equipo que yo Creo que él se merece Estar acá más que yo Así que yo Le quiero dar mi puesto A él Y que se quede No lo acepto ¿Por qué no? Porque no lo acepto Porque no Usted Si yo fuera Si yo fuera Zaid Y me eliminan Así Yo no regreso Nunca más Ha sido totalmente clara Está bien Si fuera Zaid Yo no regreso Nunca más Porque él es una pieza Fundamental acá Y ustedes están sacando Un competidor Que mira Te pongo mi cabeza Te regalo todo Te voy a defender otra vez Señor Alejandra Yo no lo estoy salvando Ayer Hubo un circuito De evaluación Si pero usted eligió Quien definía Y era Rafael Cardoso Y hoy ustedes votaron Yo no estoy sacando A nadie No No me parece No estoy de acuerdo Y quiero volver a repetir Que se quede Zaid Y yo me voy Él se lo merece Yo también le voy a volver A repetir Que no acepto su renuncia No es renuncia Es solamente estoy cambiando Mi puesto Nada más Tampoco acepto El cambio de puesto Señor Alejandra Pero ¿Por qué? Le pido por favor Porque he hecho las cosas Correctamente Señorita Alejandra No se Todos han pasado Por el mismo circuito No se da cuenta Que le está dando La opción A una persona Que solamente Quiere la banda Y por eso quiere Terminar con las personas Que podrían quitarle La banda de capitán No piensen Lo demás Piensen en él Nada más Yo no le estoy dando La opción A nadie Cada uno de ustedes Ha votado Señor Cardoso Puede votar Por quien quiera Ojo Yo ni nadie Sabía que el señor Zaid Era el único De la tabla Pero usted sabía Como es Rafael Y le da el voto A él El voto doble Todavía A una persona Que no Que no piensa Que solamente actúa Por su conveniencia No me parece Y tampoco me parece Que las personas Que votaron Atrás de Michelle Ahora le están Abrazándose ahí A mi voluntad Es incócrita Porque por la culpa De todos serios Se va a una persona Que merece estar acá Le agradezco absolutamente Por todo Usted ha sido Uno de los competidores Más correctos Dentro de este programa Y lo vota Y lo vota Pero lamentablemente Ayer no fue Un día Que no pareció Lo sé Y por eso Lo vota Y a las personas Que no merecen Estar acá Se queda Voy a volver A repetir Señorita Alejandra Y yo le voy a decir Algo que no se lo va a olvidar Un competidor Como él no lo va a encontrar En ningún lado En ningún lado Lo voy a encontrar Porque es el momento De él No es su momento Que él calladito Hace todo No se pone a hacer berrinches Por la capitanía A él le quita la capitanía Se queda callado Se la dan y la sube Se la vuelven a quitar Y se queda callado Él no hace berrinches No va donde Donde los dueños A hacer berrinches A pedir condiciones En su contrato Pero eso sí no lo valora Señor 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 Me vuelvo a repetir Nunca Hay más que bien Y usted Sería el último De esta tabla Yo lo conozco a Zahí mejor que nadie Él se va tranquilito Porque es una persona tranquila No es como yo Que dice todas las cosas Que piensa Pero yo sé lo que está pensando Y para que él vuelva alguna vez No va a volver nunca más Porque él no va a querer Vuelve acá Porque primero Le quedan la capitanía De sobra Porque Rafael su berrinche Luego se la quitan Porque Rafael su berrinche Y ahora lo bota Se está dando cuenta Se está dando cuenta De lo que está haciendo Con un competidor A uno limpio Que no dice ni a Que él solamente viene a competir Y hace su trabajo Como una persona Correcta Le da la opción A la persona equivocada Como siempre usted le da el chupetín A la persona que no se lo debe dar Siempre Siempre Y es por eso que pasan estas cosas Porque usted tiene la decisión Equivocada Siempre se está equivocando Y ahorita tiene el momento Para reivindicar ese error Que está cometiendo Porque cuando Sadie se vaya de acá Yo lo conozco Él es calladito Pero él no va a regresar Él no es como yo Arrebatado No Él no va a regresar Y por eso estoy hablando Porque yo lo conozco Y él es bien resentido Y esto de acá No se lo va a perdonar ¿Por qué? Porque ya le quitaron la capitanía Veinte veces Y ahora lo bota Que quiero compartir Con el público Luego de esto Tomaré una decisión Lunes primero de agosto Cuatro y cincuenta y cinco de la tarde Luciana ingresa al canal Gracias por ver el video Gracias por ver no 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 Gracias. 5 y 23 de la tarde, Luciana se retira de las instalaciones de Pachacabac. Señor tribunal, ahí están esas imágenes donde Luciana no ha roto la regla, Luciana asistió acá al canal, vino acá al programa y por temas personales tuvo que retirarse. Pero las pruebas están ahí, porque como ustedes saben, señor tribunal, todas las cámaras, existen miles de cámaras aquí en el canal. Y qué bueno realmente que hayan visto las imágenes, porque yo escuché durante el lunes y martes que el tribunal dijo que era una irresponsabilidad, que Dussel y yo no habíamos venido, que ya se sabía desde días antes que había una citación. Y bueno, efectivamente ahí está la cámara con la hora de la citación. Yo vine, como tú misma lo dices, por un tema personal, conversé con la gente de la producción y pedí retirarme. ¿Y qué te han dicho ahora, hoy? Ahora yo volví justamente porque me dijeron que iban a conversar con el tribunal y le iban a explicar qué fue lo que pasó, ¿no? Y además, te conocemos perfectamente bien, tanto a ti como a Dusselia, y siempre ha sido muy puntual para llegar al programa. Incluso digas, antes de las horas de citación, por eso nos sorprendía lo que podía haber estado comentando el tribunal. Muy bien. Señor tribunal. A ver, ¿qué es lo que va a suceder con Luciana luego de ver las imágenes donde ella viene al canal? Señorita Luciana. Luciana. Le pido se reincorpore al programa Y ojo Todos, absolutamente todos Continúan en evaluación Bienvenida, señorita Luciana. Bienvenida. Bueno, primero, estoy todavía un poquito en shock. Estoy sorprendida por muchas cosas, por muchos comentarios, por mucho que de repente no escuchaba o nunca me lo han dicho detrás. Este, si bien es cierto, hay algo que dentro de todos siempre se aprende. Yo quiero hablar antes de este último voto, porque así sea, tal vez es un no, es muy posible. Yo quiero agradecer a todos, porque siempre he estado súper feliz acá, he demostrado mi chamba. Yo, hay algo que sí me apena, es que se diga, y yo no he estado discutiendo con mis compañeros porque no quiero caer en el dime una cosa, responder y pelear. La verdad que no, porque cada uno tiene su punto de vista y su opinión. Si yo, en cierto momento, algunos de mis compañeros no me llevo bien y no me he acercado a darles explicaciones, es porque yo creo que esas personas no se las merecen. Según yo, seguí mi forma de pensarlo. Mis compañeros con los guerreros, tal vez esté equivocada, sí, seguramente, como ustedes lo dicen ahorita. Pero, algunos de mis compañeros son mucho más accesibles para yo llegar, como los guerreros, por ejemplo, la mayoría de las chicas, los chicos, yo he hablado con ellos. Facundo, si quieres decirme algo, puedes decírmelo, no tienes que gritarlo. Segundo, he conversado hasta contigo, Facundo, el día de ayer también tuve la oportunidad de cruzarme afuera con Fabio, me dijo, empezamos de cero. Yo le dije, yo no tengo ningún tema personal contigo, no tengo, no he tenido discusión alguna contigo, solo es tema de trabajo, aquí de por medio, en el set. Yo no tengo ningún tema personal con ustedes. Si en algún momento, sí, no, no, los he saludado y todo esto es porque yo creo que no debo y porque en algún momento sentí, como Rafael Cardoso también, que me faltaron el respeto y no se habló el tema. Y ahí quedó, y para evitar más grandes problemas, hola, chao, listo. Ese es el único tema, yo quiero agradecer de todo corazón a todos mis compañeros que me han apoyado, a la gente de producción también. No, yo sé que no es así como lo están diciendo, muchos de producción me quieren. Yo tengo, aquí en el set hay una persona que me quiere mucho y que la estoy mirando ahorita, que me dijo en un momento, nosotras de por sí ya tenemos la voz fuerte. Somos chicas con carácter muy fuerte. Te quiero mucho, amiga. Y tenemos que tratar de cómo decir las cosas, mejorar de cómo decirlas. Y yo, lamentablemente, a veces sí, porque cuando estoy con la euforia o estoy muy molesta o tengo una forma muy fuerte de hablar, lo toman a mano. Gracias, amiga, por tus consejos. Te quiero, Silvana. Gracias, eres lo máximo. Ah, no, Facundo, un segundo. Quiero agradecer a la producción porque, mira, yo creo que estás en esta situación no por cómo trabajas, porque sí, para mí es una de las mejores competidoras. Yo me encantaría tener una Ducelia en mi equipo. No estás por eso, estás por temas internos. Yo creo que poder hablar así como estamos haciendo es la única manera de solucionar el tema, Ducelia. Yo te digo una cosa, tú acabaste de decir que te faltaba el respeto y crees que no merecía hablar. Yo voy a dejar bien claro que estuve más de años sin hablar contigo y lo único que te pedí, y te lo digo acá en tu cara, es buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nunca, ya, meses. Yo nunca te pedí, vamos a conversar, a solucionar el tema. Tú sabes perfectamente por qué fue, entonces yo no quiero discutir contigo, Rafael. Ducelia, el tema fue de la competencia que... Ahorita es que hay un momento que de verdad ni siquiera quiero... No, no es eso, es que te das cuenta, ni siquiera sabes cuál es el tema. Ok, Rafael, muchas gracias. Porque esto no es su debate. Gracias, Rafael, eso sí, exactamente. Es una votación. Queríamos escuchar a Ducelia, a Ducelia le ha dado su punto de vista. Muchísimas gracias por todo. Tribunal, ¿puedo comentar una cosita chiquita, por favor? No, Facundo, de verdad. Pero Joana, pero Joana, si estás hablando de mí me quiero... Vamos a dejarlo ahí, por favor. Tengo que decir algo más. Voy a dejarlo ahí. Ella ya ha dado su punto de vista. Ella sabrá qué es lo que tiene que hacer. Su vida es una persona adulta. Ella sabrá en qué tiene que mejorar, en qué no. Así es, muchísimas gracias. Yo voy a mejorar en muchas cosas que yo sé que tengo que mejorar, Joana. Muchas gracias por todos tus consejos, por todo lo que siempre me dices. Y a cada uno de producción que siempre está conmigo, también se los agradezco de corazón. Porque yo sé que con cada uno así hayamos tenido un problemita chiquito. Lo hemos tratado, lo hemos hablado y lo hemos solucionado. Y detrás de cámaras, no para hacer show, detrás de cámaras. Gracias. 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 Gracias.